Hola, hola. Muy buenos días a todos. Quise hacer la grabación de la llamada el día de hoy porque participé en la llamada corporativa del día de hoy, lunes 25 de enero para arrancar el año con todo. Y les voy a compartir pantalla para que quede grabado en mi canal de YouTube. Este es súper entrenamiento para directores y superiores, para líderes de Neora Internacional. Vamos a compartir pantalla para grabarlo y subirlo al canal que esté al alcance de todos ustedes. And introduce none other Be Like Mary, Gold National Marketing Director, Mary Rivera. Hola Amber, muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar en esta llamada y al verme en esa foto en medio de dos personas que admiro tanto, siempre es muy gratificante. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y por crear esta compañía tan bonita que ha beneficiado y impactado tantas vidas. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, yo desarrollé unas ideas principales que podemos empezar a hacer ahorita nosotros como líderes. Esta llamada es de directores elite y superiores. Entonces, estamos hablando para líderes y entre líderes. Y creo que la información es un poco diferente cuando iniciamos, ahorita que tú ya estás al frente de un equipo. Hay quien sigue tus pasos. Y yo, desde que empezó el año, me he estado reuniendo con personas que ya tienen equipo dentro de mi organización. Y creo que estos puntos les puede beneficiar tanto a mi equipo porque creo que es el mismo sentir de todos. Terminamos un año, empezamos con el ímpetu del nuevo año. Espero de todo corazón que les sea de gran utilidad estos puntos que desarrollé para ustedes. Iniciando el 2021 con éxito. Son cinco consejos básicos para liderar a tu equipo en este año. El número uno, yo siempre lo he dicho, la emoción es contagiosa. Así como la felicidad es parte de la emoción, es parte de la felicidad. La emoción es contagiosa y es un ingrediente que siempre debemos de tener en nuestras llamadas, en nuestras conexiones. Aquí lo puse como punto número uno, la emoción, ingrediente para el éxito. Y algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como líderes es muy importante que compartamos nuestra visión constantemente con el equipo. O sea, muchas personas están integrando o nuevos rangos que están en tus llamadas de liderazgo o en tus llamadas de equipo. Siempre un líder comparte su visión con emoción porque cuando hay visión en el futuro hay pasión en el presente. Entonces, esto es algo que lo puse en el grito porque quiero que lo subrayen porque la visión la tenemos que estar compartiendo cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Es como un alimento que tú le das a tu equipo para saber hacia dónde vamos, el futuro que nos espera haciendo lo que tenemos que hacer todos los días, ese futuro que nos va, que vamos a ir desarrollando poco a poco en el tiempo de efecto compuesto. Entonces, es muy importante que tú como líder compartas tu visión constantemente y lo hagas con mucha emoción. Cuando hay visión en el futuro, hay pasión en el presente. Y esa pasión en el presente es la que necesitamos para todos los días hacer lo que tenemos que hacer. Es muy importante también compartir la visión, además empoderar. O sea, el que tú le digas a tu equipo yo voy a creer en ti y esta frase se la aprendí a Jeff Olson, yo voy a creer en ti hasta que tú creas en ti mismo. Esa es una gran confianza que le damos a nuestros socios y que necesitan escuchar para ellos empezarse a creer que lo pueden hacer. Ellos necesitan saber que tú como líder confías en ellos. No importa en el nivel en que están, pero el que tú le digas eso es muy poderoso porque empieza la confianza en ellos mismos para empezar a desarrollar sus metas, su desarrollo como líderes o como networkers, ¿no? Más al iniciar un nuevo año, este punto número uno es crucial porque siempre el nuevo año es el nuevo ímpetu, nuevas metas. Obviamente la visión puede ir acompañada del muro de sueños. Nosotros trabajamos muy fuerte en los muros de sueños dentro de los equipos también. Por lo mismo, porque esa es tu visión en un año, eso sobre lo que vas a trabajar durante el año. Así que no dejen de hacer su muro de sueños porque eso es lo que les va a dar la pasión para todos los días hacer ese sentadito al día en el efecto compuesto. Punto número dos, retroaliméntate con personas que están donde tú quieres estar. Eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo siempre. Y recuerdo mucho los audios que nos llegaban hace tiempo en el paquete de inicio que yo los disfruté tanto y los escuchaba una y otra vez, una y otra vez, unos audios de Jeff Olson. Estos audios tenían frases muy poderosas y sabias que se me quedaron en la mente o cuestiones que vemos también en entrenamientos, en desarrollo personal. Y siempre yo anduve buscando el cómo sí. A lo mejor, si no asistían a tu Facebook Party, pregúntale a una persona que sí necesitan muchos cómo le haces, cómo invitas. O sea, siempre decirle a nuestro equipo no todos nacemos sabiendo, pero todos podemos aprender cómo se hace todo. Entonces, el retroalimentarte con personas que están donde tú quieres estar, eso es porque todos tenemos nuestro punto ciego. Conforme vamos creciendo en este negocio, nosotros tenemos cierta visión de lo que estamos haciendo, pero a mí me encanta en el Mastermind, en el grupo de liderazgo o en las personas que ves que están corriendo contigo. El retroalimentarte con ellos siempre es muy fructífero porque todos tenemos nuestro punto ciego y el trabajar en nuestros puntos ciegos o en nuestras debilidades es lo que nos va fortaleciendo como líderes. Nunca debemos sentir como líderes que ya lo sabemos todo y que tenemos la verdad universal. Y, o sea, nunca debemos de sentirnos porque la humildad es la que te da el crecimiento y te abre las puertas a la abundancia. Entonces, el retroalimentarte con un líder que está donde tú quieres estar es sumamente gratificante y enriquecedor y te hace ver esos puntos de mejora que tú puedes, vaya a la redundancia, mejorar para ser un mejor líder para tu equipo. Cada nivel demanda un nuevo tú. Por eso es importante la retroalimentación porque a veces hay cosas que te retroalimentan que tú no las ves en ti y dices, híjole, qué bueno que pedí este consejo porque yo no lo veía en mí, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Ese es un consejo que como líder te vas a ir siendo ser mejor líder también para tu equipo. Punto número tres, no te vuelvas administrador de tu equipo. Yo iniciando enero empecé sesiones personalizadas con directores de equipo y superiores y escuchándoles muchas personas se sentían como que no avanzaban. Me dicen, Mari, es que yo no avanzo, me siento estancado y analizando la estructura semanal de trabajo que ellos tenían me di cuenta que estaban descuidando mucho su preparación y por eso desarrollé este punto. Nosotros como líderes una vez que tenemos equipo no somos administradores de equipo. Sí tenemos que estar al pendiente del equipo, apoyarlo, escucharlo, pero también tenemos que empezar dentro del equipo a delegar y duplicar. Que las actividades de la semana, sabes que Facebook Party, ahora tú lo vas a organizar, tú vas a hacer la invitación, tú vas a hacer las publicaciones, todos convocamos. El que tú delegues eso empodera a la gente y le da responsabilidades para dar ese primer paso de tomar liderazgo sobre las nuevas generaciones. Entonces, muchas personas nos volvemos administradores de equipo y se nos olvida delegar, duplicar y otra cosa muy grave que se nos puede olvidar como líderes de equipo es nuestro trabajo personal y nuestro desarrollo personal. Esos dos aspectos, por eso el número cuatro lo puse todo subrayado en negrita que dice nunca dejes tu desarrollo personal y tu trabajo personal. Como líderes, no podemos nunca, tiene que ser nuestra prioridad número uno sobre la atención del equipo, ¿ve? porque tu trabajo personal le va a hacer crecer a tu equipo sobre construir sobre lo construido y sobre construir otra vez y sobre construir otra vez y de esa manera tú vas a tener más sólido tu rango, vas a poder apoyar a tu equipo. Entonces, como líderes nunca tenemos que dejar nuestro trabajo personal y creo que muchas personas se enfrentan a esto cuando ya tienen un equipo. No duplican, ellos hacen todo para su equipo, no delegan, ellos hacen todo para su equipo y descuidan su trabajo personal y su desarrollo personal y esas dos armas poderosas son las que te van a sacar a ti para que tú sigas creciendo siempre, siempre, siempre. Yo tengo siete años y no se me va un mes sin mi meta de clientes y sin reclutar al menos de una a tres personas todos los meses. Tengo sobre construido, sobre construido, vas a, teniendo más rangos porque cada rango te pide ciertos rangos dentro de tu equipo entonces es algo que tenemos que perder, que nunca perder de vista. Siento que como líderes a veces caemos en convertirnos en administradores de equipo y eso no nos va a llevar a crecer. Lo que nos lleva a crecer es delegar dentro de tu equipo, duplicar, o sea, buscar nuevas Maris o nuevas Hildas o nuevas Jessicas dentro de tu equipo y empezar a delegarles funciones y nunca dejes tu desarrollo personal y tu trabajo personal. el desarrollo personal es lo que te da las palabras en tu boca para que tú impactes, para que tú llegues a las personas, para que tus palabras sacudan, inspiren, entonces el desarrollo personal es como el alimento de un líder y tu trabajo personal es lo que te va a hacer seguir construyendo para apoyar a tu equipo y para solidificar tú tus rangos próximos. Punto número cinco, ten un plan maestro para nuevos socios y para desarrollar tus líderes en potencia. Esto lo rescaté también de Jeff Olson que él siempre nos dice el crecimiento está en los nuevos y les voy a ser honesta, yo apenas hace un año empecé un plan maestro para nuevos socios. Antes, pues sí atendíamos a nuevos socios, teníamos un entrenamiento al mes, ahorita tenemos tan enfocado, todos los miércoles dentro de mi organización tenemos entrenamientos para nuevos socios en las mañanas dentro del equipo y en las tardes cada líder designa media hora para dar temas específicos para un nuevo socio y 20 minutos de resolver dudas. Entonces, ahorita los nuevos socios los tenemos súper, súper atendidos, súper empapados y me he dado cuenta que ahí está el fuego porque el reclutamiento del mes pasado llegamos casi a 500 personas nuevas en el mes de diciembre. Entonces, atendiendo a los nuevos socios con que uno te traiga tres, uno te traiga dos, capacitándolos, apoyándolos, ahí está el fuego del crecimiento. Entonces, un plan maestro para nuevos socios y un plan maestro para tus líderes en potencia que son esos directores que quieren, con dos pies en el barco, dispuestos a aprender a ser coachables, esas personas también debes de acogerlas y trabajar juntos, desarrollo personal, técnicas en el negocio y actividades diarias. Y que ellos mismos, conforme se sientan capacitados, vayan teniendo sus propias reuniones de equipo, de seguimiento de la carrera de 90 días, que ahorita les voy a enseñar un formato que yo hice para herramienta, para que todo mundo vaya haciendo su checklist diario de actividades. Entonces, estos cinco puntos me parecen cruciales como líderes, porque a veces nos perdemos, nos tenemos que reivindicar, pero el enfoque siempre está en tu desarrollo personal, en tu trabajo personal como líder diario, en crear un plan maestro para nuevos socios y crear un plan maestro para líderes en potencia. Creo que ahí está el fuego de nuestro crecimiento a futuro. Bueno, no creo, estoy segura, porque esto se lo aprendí al máster de máster que es Jeff Olson, ¿no? Y bueno, como herramienta de crecimiento, muchas personas llegan aquí y creo que el talón de Aquiles o donde batallamos todo mundo como persona es la consistencia. y la consistencia es el ingrediente principal para lograr todo en la vida. O sea, la disciplina y la consistencia no es importante, sino lo es todo para el cumplimiento de una meta en todos los ámbitos de la vida. Entonces, a mí me parece una herramienta espectacular el formato de la carrera de 90 días. Y pues, yo modifiqué, hice mi propio formato de carrera de 90 días que aquí se los voy a presentar, donde asigné las actividades diarias, además del checklist de abajo, asigné actividades diarias, actividades semanales, actividades mensuales y puse abajo otras actividades que pueden desarrollar las personas porque hay personas que dicen, las actividades diarias las terminas en media hora. ¿Sí? Y nadie me puede venir a decir que no tiene tiempo porque todo el mundo podemos levantarnos media hora más temprano. Entonces, dije, bueno, voy a hacer estas actividades diarias, semanales y mensuales. se me hace muy práctico dárselo a las personas así y que ellos puedan como que tener el enfoque de lo que van a hacer diario, semanal y mensual. Y además, les puse otras actividades que pueden desarrollar por si ellos quieren crecer más rápido o quieren no nada más hacer lo básico, sino mucho más. Entonces, aquí dice, tu filosofía crea tus actitudes, tus acciones y resultados a la cual crea su vez, tu vida. Esa es una frase que es de la ligera ventaja. Prepárate para un cambio positivo en tu vida. Actividades diarias, dos por día y tres seguimientos. ¿Ok? Y aquí lo puse abajo y la gente nada más le pone check. Cuando lo hace, 15 páginas son 15 publicaciones en grupos de Facebook. Cuando las personas ya lo hacen, check. Puedes publicar, hay infinidad de grupos, hay ilimitados grupos que tú puedes pertenecer de intereses que tú tengas. Aquí dice Desarrollo Personal tus 10 páginas, check. Estas son las actividades diarias. Semanales, pues es el lunes de universidad, que aquí está la semanal, check. Los spas, semanales y tu entrenamiento semanal. Nosotros dentro de la organización todos los sábados damos un entrenamiento. Entonces, check, aquí viene el entrenamiento. Y en la mensual es el entrenamiento regional y por lo menos dos Facebook parties. Esas son las actividades diarias, semanales y mensuales. Y como adicionales, yo le puse el host a post, que me pareció una herramienta espectacular que la aprendí aquí en las llamadas corporativas. Pedirle a alguien que postee sobre tus productos y te etiquete. Está funcionando súper bien. Segunda actividad adicional, agradece, afirma y decreta cómo va a ser tu día. Tercera actividad, llamada de tres, difusiones en WhatsApp y Messenger, prospección con producto, cita personal, digo, nosotros no tenemos muestras en México, espero pronto las tengamos. Ahorita que no podemos muestrear el producto, es una gran herramienta que en Estados Unidos y donde los tengan pueden potenciar, mandar las muestras a domicilio. Eso está espectacular. Cita personal por Zoom para cerrar prospectos, conversaciones nuevas, llamadas a mensajes, publicaciones en historias de Facebook, Instagram y WhatsApp. Planeo mi día siguiente, le puse otra actividad, felicitaciones de cumpleaños en Facebook para estar en contacto con nuevas personas, muestreo de suero, el muestreo de suero es algo muy práctico y que impacta mucho, por eso lo puse también como actividad adicional y pedir referencias a conocidos. Las referencias sabemos que es mucho más asertivo que el mercado frío en general, siempre pedir referencias te va a llevar a un buen resultado. Entonces, esta es la carrera de 90 días que nosotros damos como herramienta a las personas. Yo hice este formato para que todos estamos acostumbrados a que un jefe nos diga qué tenemos que hacer, pero quizás si tú dejas la actividad a tu equipo, no saben qué hacer y me encanta este formato porque nos dice todo lo que básicamente debemos de hacer, más actividades adicionales. Entonces, bueno, estas son las que hice yo mostrar como herramienta y estos son consejos que con de todo corazón espero que les sea de gran utilidad para hacer un gran año para saber como líderes en qué debamos enfocar y no tengo la verdad universal, pero es algo que nos ha venido funcionando en estos últimos años para poder ir duplicando, para poder seguir creciendo y para poder mantener los rangos dentro de la organización y ir paulatinamente hacia un nuevo crecimiento. Entonces, los quiero invitar a que este nuevo año yo veo mucha tierra fértil afuera, me estoy muy emocionada por el 2021 porque sé que va a ser un año histórico como lo fue el 2020. Esta pandemia ha venido a enseñar a las personas que un negocio desde casa ya no es una opción, ya es una verdadera necesidad y el mundo viene hacia donde nosotros estamos porque tenemos una plataforma que podemos potenciar en muchos países para tener un negocio internacional, productos increíbles y liderazgo que ya tenemos para seguir, aprender, retroalimentarnos. Yo veo como antes nunca unos pilares fundamentales para poder construir un super crecimiento este 2021. Entonces, seguramente va a ser nuestro año en Eora va a ser tu año como líder y va a ser el año de la industria también. Creo que está, vamos a seguir creciendo con el favor de Dios y espero que de todo corazón les hayan servido estos consejos. Un fuerte abrazo y saludos desde Mexicali y Baja California. Muchas gracias, Amber y Jeff. Thank you so much, Mary. And if our Spanish interpreter, if you can, in the English translation, um,